Vamos a disfrutar con la calidad de Prisatia América Vamos a gozar a lo maestro y ahora ¡Otro corazón! Y estamos en tu presa de amor La voz de venezolano Prisatia América En la voz el veneno Salud Sonido legal Yo he decidido arrancarte de mi ser Es que acepté que ya no eres para mí Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero no es difícil soportar tu depresión Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte hay que sentir tu depresión Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor Y yo sé que vas a llorar Esa será mi venganza de amor ¡Malentina Prisatia América! 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 He decidido olvidarme de ti Yo he decidido arrancarte de mi ser Es que acepté que ya no eres para mí Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte hay que sentir tu depresión Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte hay que sentir tu depresión Y lo mejor en el audio y video Y nos vamos recorriendo Lo dijo el Perú Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de sangre Esa será mi venganza de amor Esa será mi venganza de sangre 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 Esa será mi venganza de sangre